De 40 a 45 perritos al día continúan utilizando el parque diseñado para ellos en la colonia Pedregal y si algún ciudadano gusta de llevar a sus mascotas, es necesario que el perrito esté esterilizado, desparasitado, vacunado y no tenga ninguna enfermedad que pueda contagiar a sus congéneres. El encargado, que no quiso proporcionar sus generales, explicó que una de las exigencias para desarrollar este trabajo es que les guste la convivencia con las mascotas. El parque permanece abierto de seis y media de la mañana hasta las diez y media y de ahí en la tarde de cinco a nueve de la noche, evitando las horas de más calor porque no hay bebederos de agua para los animales y si unos cuantos juegos. Hace falta, refirió el encargado, más juegos para los peludos y un poco de pintura para darle un mejor aspecto a esa área de recreación para las mascotas de aquí, de Playa del Carmen. Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata.